¡Hey! ¿Cómo están amigos de Posta? Soy Ángel Mateo, el Creador Junior y hoy aquí estamos en el Puente Verde del Gobierno de Monterrey. Vamos a aprender más y acompañarnos en una nueva aventura. Aquí puedes venir, caminando, en bici, patinando en sillas de ruedas, desde cero meses hasta cien años. Hoy estoy con mi amiga... Fernanda. ¿Cómo estás Fernanda? Bien, bien, gracias. Fernanda, ¿qué te parece el Puente Verde? Me parece muy buena idea, está muy padre para venir en familia a patinar un rato con mi hija y pues apreciar un poco la vista. ¿Ya has venido aquí? No, es la primera vez que vengo. ¿Lo has disfrutado? Sí, hasta ahorita sí, todo muy bonito. ¿Algún mensaje para todos los que nos están viendo? Que se echen la vuelta y vengan con toda su familia. Y un dato interesante del Puente Verde es que cruza el río Santa Catarina y conecta el Parque España con el Parque Fundidora. Hoy estoy con... César Y Santiago Peralta ¿De dónde son? Somos de Colombia ¿Qué les ha parecido el Puente Verde? Pues mira, el Puente Verde se me hace que es una estructura muy, muy bonita. Yo vivo en Vancouver y personalmente es una obra muy bonita que he visto en Monterrey y que siento que apoya mucho también al tema cultural de la ciudad y está muy, muy bien estructurado. La verdad, me gusta muchísimo. Mira, yo creo que es una estructura que juega arquitectónica muy bien con todo el parque de la fundidora. La estructura es muy moderna, muy limpia, se ve muy segura y es un parque que llama mucho la atención por todas las actividades que se pueden hacer allí y este corredor está muy lindo. Aquí en el Puente Verde hay dos miradores. Uno que da al cerro de la silla y otro al horno tres. Para tomar tus mejores selfies y publicarlo en las redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maritza Jiménez. ¿Qué haces aquí? Aquí vengo a entrenar porque hago maratones, me preparo para mi carrera día a día. ¿De dónde vienes? Venezuela y Panamá. ¿Qué te parece el Puente Verde? Excelente, para entrenar, para hacer deporte, para la familia, para divertirse, para todo. Recuerda, hay que cuidarlo porque esto es para nosotros. Mis redes sociales son mateo.gr6 y postmx. Hasta la próxima.